Un saludito muy especial para nuestra queridísima, amadísima Little Gaby Que nos respondió en el video pasado que Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka Fueron los que crearon el primer Zelda Y nos dijo también que el primer Zelda que jugó fue Wind Waker Tenemos que jugar esa en el futuro Buenas La pregunta del comentario del video de hoy es que lo vamos a hacer de una vez Si señor Que puede ser, que preguntamos hoy Pues bueno, yo voy a terminar la idea que iba a decir la vez pasada Y usted ahorita puede decir que Que preguntar hoy Mientras usted comenta yo pienso Si, en algún momento Eso La vez pasada le estaba diciendo que Yo hablamos que uno de adulto Tiende a compartir las cosas menos Uno se vuelve un poquito más discreto O sea, uno ya no Uno ya no es tan intenso con las vainas que a uno le gustan En cambio, de niño Uno es mucho más intenso con eso O sea, si a uno le gusta algo Uno se lo muestra a todos los amiguitos Y a la mamá, y a los tíos Y uno es mamón Uno es intenso Eso es algo que Que de adulto pues ya Eso no sucede Ah, yo sabía que iba a ser eso Yo sabía Pues me lo hubiera dicho Antes de que lo hiciera ¿No? Nostradamus Severo Nostradamus Que me lo dice después No, pues Yo sabía un montón de cosas Sí Bueno, y entonces Yo sabía que Duki iba a subir a presidente Sí, yo sabía Yo sabía Ay, sí, usted también Todo el mundo sabía pues Ya, todos saben Todos se hacen los que saben Bueno, entonces Lo que les estaba diciendo Por esa razón De que uno Uno se vuelve más Ah Apático Uno No No apático Tampoco Uno se vuelve menos intensito Con los gustos Y con las cosas Aunque ya uno como que se reserva Uno se reserva Es como bueno A mí me gustó Ya Pero YouTube No funciona con eso YouTube necesita Que la gente comparta las vainas Y sea intensa Para encontrar nuevas audiencias Por eso es que Realmente pues ahorita Nosotros tenemos que ya Dejar la pena Y realmente decirles Muy en serio Perritos Compartan Compartan Comenten Pónganle like Súper importante Que le pongan like A las vainas O sea Eso sí Si no le ponen like Tenemos serios problemas Es como no ponerle corazón No, o sea Si no le ponen like A los videos Nos va a ir mal Se los pongo así Sí ¿Qué está tratando ¿Qué está tratando de hacer el señor? Estoy tratando de cambiar Estoy haciendo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta guachamita? Ok ¿Cómo cambio? Ah, por fin Ya, esto es lo que quería hacer Ok Ah bueno, sí Entonces por eso mismo Ah, ya sé Ahí está ¿Qué es lo que más le gusta a usted compartir? Ok Eso es una buena pregunta O sea O sea Ahora nosotros les hacemos preguntas a la audiencia Claro Para que comenten Ok Pues que si uno no les pregunta nada ¿Qué van a comentar? Ok Eso es una lógica extrañísima Pero sí Todo bien, todo bien Todo bien No, no, no O sea Puedo ver más o menos la lógica Pero más o menos la puedo ver Me gusta Pero mi pregunta es esa O sea ¿Qué es lo que les gusta comentar? ¿Qué compartir? ¿Qué es lo que normalmente ¿Qué es lo que más le spamean a sus amigos y familia? ¿Qué es lo que ustedes spamean? Y no, no digan memes Porque eso ya se sabe Se sabe que son memes Pero ¿Qué tipo de memes? Ahí está Ah Sí, sí, sí Y si empezamos a hacer más memes También Podría ser Coja eso Coja esa bola Sí, sí Tentando Pero Bueno, pero el punto es ese ¿Cómo así empezar a hacer más memes? No sé ¿Mi mota? No tengo miedo ¿Cómo estás spameando? Y si A ver Carritos Estoy tratando de 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 expamear ideas Sí De expamear De expamear ideas A ver qué sale Bueno, entonces Bueno, entonces sí que nos comenten eso ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que les gusta spamear? ¿Qué es lo que ustedes normalmente comparten? Eh Para poder nosotros empezar a hacer eso Pues literalmente Literalmente es para poder empezar a hacer eso O sea ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tanto les gusta? A ver Chicos Chicos Niños ¿Qué es lo que ustedes miran normalmente? ¿Qué? ¿Qué es la de la maricada? Esta mierda no entra por ahí ¿Y ahora yo qué hago? Allá Allá Ok ¿Y esa vaina? No, pero ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué es este mundo tan extraño? ¡Ay, no! Esto no es para acá Esto no es acá No, usted no, usted no finja que usted no sabía Bueno, los videojuegos ¿Usted cree que estamos cometiendo un error al no jugar los juegos de moda? No ¿Quiere que le diga por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted, o sea, cuando usted está por ahí bobeando en YouTube Si usted está buscando momentos en los que Zelda fue raro o está buscando cosas relacionadas con Zelda Sí Ahorita ningún streamer grande está jugando Breath of the Wild No Y a YouTube le interesa mucho compartir contenido streameado Sí YouTube quiere que sus viewers vean cosas streameadas Sí Sí Entonces, si nosotros estamos en live y alguien está buscando algo relacionado con Zelda Lleves esa bola con usted Sí, 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 tiene razón Si estamos live y, bueno, no, obviamente no estamos live para empezar Empezamos perdiendo, ¿no? O sea, es la razón por la que empecé a hacer live es esa No, bótelo, bótelo No, 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 mándelo con el aparatico Ay, Dios mío ¿Cómo es que estoy confundido? Bueno, fíjate Entonces, si alguien está buscando algo relacionado con Link Sí Y con Breath of the Wild y no sé qué Y nosotros tenemos esto recién subidito Entonces YouTube de pronto le sugiere esto a la otra persona Le dice, marica Pero eso lo hizo mal Dice mal Le sugiere esto a la persona Le dice, marica, esto lo subieron ayer Mira, Breath of the Wild Un gameplay Pero ¿cuánta gente ahorita le interesa a Breath of the Wild? Pero pues, si no nos ponemos a jugar Fortnite Vamos a estar enterrados debajo de todos los resultados Sí, no, no, no Es que yo no, yo no he dicho Fortnite Porque... Si es jugar lo popular es Fortnite ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué? Bueno, otra cosa Si nos ponemos a pensar ¿Ay qué? ¿Qué nos vamos a poner a pensar? Nosotros como producto O sea ¿Qué putas somos nosotros? Sí, pero ¿qué putas son los demás? Es que es lo que yo siempre he pensado Pues Cualquiera se pone a hacer una bobada Pues sí ¿Qué putas son los demás también? ¿Qué putas es Germán? Es un man ahí Bueno, sí, pero Germán Fernanfloo es un man ahí Es que por eso es que estamos haciendo esta mierda Hace cinco años ¿Por qué? Ah, por esa gente ¿Por qué? ¿Quiénes son esos manes? Pues son unos manes ahí Ya Pues sí, ¿no? Y son ellos porque lo dicen Yo para qué putas me traje esta pelota para acá ¿Por qué putas le hice caso? No sé No sé Pero digamos ¿Será que somos muy amargados para ser likeable? Pues Sí Y adiós Sí Por eso En Burger Yo soy muy positivo Y soy muy alegre Porque usted saca todo lo peor de mí Usted saca todo lo peor de mí Toda la mayor oscuridad Y saca mi pesimismo Y mi amargura Pero eso tiene público ¿Será que es el público marcado? Es que es aquí donde viene la ecuación Esa es la ecuación Ese público existe O sea, pirobos como si como yo Hay miles en Latinoamérica ¿Cierto? Miles Hay gente ácida O sea, nosotros podríamos tener un canal muy grande Pero es que esos pirobos son tan ácidos Que nunca comparten nada Y tampoco están interesados en probar nada nuevo O sea ¿Usted qué le diría a alguien que le dijera Pero veas que estos manitos hacen gameplays Y los manitos son así de mamones Igual que usted No Como mierda ¿Qué me voy a dar esa mierda? Yo nunca vería eso Yo veo cosas en inglés Es lo que yo diría Si alguien comparte un gameplay en español Sería eso Como no Pero yo veo Si veo gameplays los veo en inglés Ahora sí O sea, como darle una oportunidad Como nosotros somos ácidos No damos oportunidad Y nuestra audiencia es ácida ¿Ustedes son ácidos? O sea, spoiler alert Ustedes son ácidos también Son re ácidos Por eso a ustedes les gusta este canal Pero Pero entonces el problema que tenemos es Ese nos toca Nos toca bajarle un poquito Nos toca volvernos Agridulces Agridulces ¿Por qué? ¿Pero cómo hacemos? No sé No sé cómo vamos a hacer Pero nos tocó volvernos agridulces Porque si no O sea, es que si nadie nos comparte Exacto Si no nos volvemos agridulces Nadie nos comparte Y es la audiencia también No solamente son ustedes Somos nosotros Sino son ustedes también O sea, necesitamos gente un poco más Necesitamos a nuestra misma gente No necesitamos gente nueva Solo nuestra misma gente No, si necesitamos gente nueva No, es que nuestra misma gente Es la que nos va a ayudar A conseguir gente nueva Eso Volviéndose agridulces Dejen de ser solo ácidos Y sean agridulces O sea, a partir de ahora Todo esto es una transformación Para volvernos más Más, más, más Más suaves No, no es que nosotros seamos O sea, no vamos a dejar de decir groserías Ni dejar de ser No, no, no Pero, pero ya vamos a dejar de quejarnos de todo No, tampoco Entonces, ¿qué huevos vamos a hacer? Volvernos a espameros O sea, tras del hecho de ácidos Vamos a ser espameros Ese es el cambio que tenemos que hacer Pero si hacemos ese cambio Vamos a ganar suscriptores O sea, la idea es Se supone Que a partir de ahora Lo que vamos a hacer es que Vamos a estar en la La idea es estar como en la cara de todo el mundo Pues sí Pero no, o sea Tampoco en mala, ¿no? O sea Ustedes compártannos Compártannos como lo que hizo Gaby Gaby hizo Digamos que Gaby hizo como lo mejor El mejor escenario posible Que fue hacer un graffiti nuestro ahí en público ¿Dónde? ¿Cómo fue? Usted lo vio La foto de Instagram En papel o en una pared Que salimos con disfraces de Mario Party Sí, sí Que salgo yo como Wario y eso Ella puso eso en Cali Y lo puso estratégicamente Lo puso al lado Ay, hijo de puta Oiga, Cali es chévere Cali se nos hacía muy chévere Sí Y si hacemos algo para hacerle appealing A la gente que no sea Bogotá Yo creí que iba a decirle a la gente de Cali Especificándose como No se encarribe como la primera idea Que pasa volando Como Cali, Cali, ok Vayámonos a vivir a Cali Y si nos volvemos Por ejemplo, cambiamos la intro por una vaina Y si nos volvemos caleños Metámosle salsa al canal Bueno, por ejemplo Por ejemplo ¿Será que nos iría mejor si tuviéramos Como música más autóctona? ¿O será que no? ¿Pero cómo seríamos más autóctonos? No sé, marica Si la intro fuera un reggaetón ¿Será que nos volvemos más? Pero así no es el reggaetón Puros garrotes Sí, es cierto Eso es más como champetoso ¿Cómo es el reggaetón? Suéltese un beat de reggaetón Así bien Bien melo Eso es lo que yo estaba haciendo No, usted estaba haciendo Yo estaba Nena Es distinto Yo estaba haciendo Es lo que escuchan los costeños A todo volumen ¿Se ha escuchado? No Es como una música toda movida Y ahí Unos bafles así Y ya toda Es horrible Una vez fui a la costa Uy, qué garra La costa es muy linda, por ejemplo Sí, es severo No, no Lo voy a decir Es muy lindo Es que no me gusta la música A todo volumen Sí, es que Cuando es a todo volumen Es como Pero la costa sí es severa ¿Qué podemos Nosotros intentamos una vez Hacer cosas más live? Eh, live Sí, más con nosotros Ah Eh, DMG Sí Sí Pero eso no tenía Tampoco así como mucha No, eso es Esa es una de las cosas Con las que mejor nos puede ir Sí Pero es que Eso representa Una producción mucho más compleja Eh Ah Y pues ahí es donde la vida real Entra Y empieza a montársela uno Porque entonces uno es como Bueno, pero pues Yo tengo trabajo Y ya tiene trabajo O sea, son horas extra Niches horas extra Sí, porque es harto trabajo Arreglar la sala Todas las veces para hacer eso Entonces es como Es complicado O sea, si se da cuenta Pues son un montón de paradojas Lo que le pasa a uno acá Pero digamos Eso sí lo comparten harto DMG No, pues creo que no O sea Pues creo que le fue bien a DMG Mmm Pero así pues como Wash No sé Veo No, en este momento No sabría decirle No, no, no No tengo presente ¿Cuántas vistas sacó DMG? Sé que dejamos de hacer DMG Porque pues Es un valor Es un valor de producción Más alto O sea, tenemos que Cuadrar lo que vamos a hacer en vivo Poner las cámaras Grabar con Mientras que aquí solo cuadramos Lo que vamos a hablar Y lo que vamos a decir Acá simplemente nos sentamos Frente a mi escritorio Y pues Hacemos Comedy Balls Ah, lagartija Lagartija ¿Se acuerda que son rey importantes? Sí, eventualmente Sí, sí, sí Bueno, digamos Es tan importante Es que no No, no, no sé No sé Estoy confundido El hacha ya la cogió No Ah, no, ya está Ahí está Mírala ya ¿Es tan importante qué? ¿Qué iba a decir? El El Como No sé Es que no sé Es que no sé Porque seguimos con los mismos Cinco suscriptores Bueno, son treinta Son muchos Son muchos los suscriptores Pero No sé Puede haber Puede haber muchos factores Pero Pero ninguno es nosotros Pues puede ser que un factor Seamos nosotros Somos demasiado cool Pues es lo que Lo que le decía De De O sea Si la audiencia Es gente que se parezca A nosotros No van a compartir Para nosotros es muy difícil Llegar a esa audiencia Esa es la paradoja De eso a Gigi Si la audiencia es gente Que es ácida como nosotros A nosotros nos queda Casi O sea Casi imposible Next to impossible Llegar a esa gente Sí Porque esa gente No va a creer de nada Van a decir No No Porque son estos par de maricas Ahí Ni siquiera les gustó Zelda Abreza es igual Exacto El mejor juego del año El mejor juego del año Exacto Que hay mucha gente Que está convencida de eso Y piroos ácidos también Que están convencidos de eso Yo no sé Sí Ahí que son todos fanboy Tienen sus nostalgias ahí Duras Pero entonces Las soluciones Por ejemplo Los youtubers Que pegan acá Los famosos Y todo eso Son de un estilo Son de un estilo Que no me vende No Pero será eso Lo que pega Sí Será que empezamos Hola amiguitos De amiguitas ¿Cómo estás? Es una de jugar Brind of the Wild Uff Que gara Pero es que así es Hola amiguitos Estamos de jugar Brind of the Wild Mira Pero mira Allá hay una montañita ¿Ya se vieron el paseo 5? Qué asco Para O sea Así no suena Así no suena Así no suena ¿Secreto? Perros Que yo me sé las mierdas ¿Qué? Usted no conoce este juego Yo me sé las mierdas Pero yo sé dónde están las vainas Por 5 flechas de juego Por 5 Bueno marica Son del alma Son 5 flechas que no teníamos Bueno sí Es que así no suenan Esos youtubers ¿Qué tal? Así no suenan A nosotros los youtubers Es como Muy ruidoso Muy ruidoso A mí lo que A lo que me suenan Los youtubers Es el ruido ¿Será que En contraste Nosotros sonamos Como un par de viejos Amargados Chochos De mierda Y que todo suena como Todo lo suena como Yo creo que Suena más Suena más como No 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 Sonamos exactamente Como le voy a decir Es así Es Parecemos dos tías Somos las dos tías De youtube Quedándonos constantemente De todo Parecemos un par de tías Latinas Es lo que parece Entonces ¿Será que tenemos Que empezar Es a hacer como algo Ojo ojo Sí 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 Todo bien Perro Llámese las vainas Es que no sé No más movido no Esa no es la solución ¿Cierto? No esa no es la solución Primero porque No podemos hacerlo No y porque A estos manes no les gusta A ellos A ellos les gusta Que seamos nosotros Sí O sea como esto Esto que suena Sí Bueno es que Eso es lo que Vean No entiendo Cómo ni por qué No entiendo Cómo encontramos A estos manes A Dave A Darkmamás A Felixander A Ploco Sí Anmo Juanes Sí Diego Terasu Juan Trapazo O sea todos los Todos los pirodos Que nos siguen Que son la verga Que son lo máximo Que ustedes son Lo mejor Yo no sé Cómo carajos Hicimos para encontrarlos A ustedes Pero por alguna razón A ustedes les gusta Escucharnos hablar Mierda y bobear Y decir nuestras estupideces Y quejarnos A ustedes les gusta Escucharnos Haciendo quejetas Yo sé que Hay versiones Cómo encontramos Más de ustedes Ustedes no son los únicos Del mundo Hay más Cómo encontramos Más como ustedes Otra cosa importante Yo sé que Zoday y a veces No están quejetas Porque digamos Cuando está con Otros hosts Que son más positivos Se ilumina Un poquito el canal Sí bueno Pero es como No sé Esos son O sea la fórmula La receta original Sí Es esta O sea esto es la receta original Pero esta es la receta Amargada Si esto Si esto no vende No hay nada Si esto no vende Mejor se cierra el negocio Exacto Esta es la receta original Esto es ¿Usted para dónde va? Nada extra crispy Para arriba Para la cima de la montaña Toca llegar Ok Yo sé que voy a alcanzar a llegar Yo sé Desde que no salte Yo sé que voy a alcanzar No me asuste Espera Si me tomo de estos Hongo pene Un champiñón que crece en los bosques Y absorbe la fuerza vital de la tierra Úsalo en una receta Para generar resistencia Pero hay que usarlo en una receta Voy a hacerle una receta Si me acabo de dar cuenta Leyendo la descripción del hongo Todo bien No voy a alcanzar No me tenemos que decir Voy a alcanzar Voy a alcanzar Voy a poder Voy a poder Voy a poder No 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 Clash Y podremos acabar el episodio Si Buen momento para acabar Nos vemos la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!